En las mañanas se me duermen las manos Y la sostiene más y entonces la llamo a las terapias Ella lo une más que medicamentos, más que... Y no le resecaron nada tampoco para ella Nada le resecaron Solo la calma de esa manera Miren, ella nunca cada ratito pisó Porque yo le doy en la mañana Tengo que andar yo con cuidado ¿Y está incluida en algún colegio? No Ahí hay una profesora que llega rayando No, 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 no No, 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 no